y muy buenas a todos españoles bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball sparking 0 juegazo que estamos disfrutando recuerdo que estamos en la plataforma morada todos los días prácticamente a todas las horas yo no sé ni cuántas horas le echado ya estamos a nivel 18 de 20 vale muchas cosas de las que me preguntáis en comentarios se consiguen por nivel o sea que no os frustréis porque aparte esto os va a valer para varias cosas o sube algo en nivel vale no hay que decir que o sea no se puede comparar como por ejemplo con la historia que sube bastante más el nivel o los torneos mundiales que suben bastante más el nivel vale pero el truco que os voy a enseñar ahora prácticamente no es con no se saca casi nivel pero se sube pericia de los personajes con la pericia lo que conseguimos son desafíos y misiones aparte de otros series de beneficios vale vamos a entrar en combate combate sin conexión y combate uno contra la cpu si lo jugáis online vale farmeáis bolas de dragón pero esto como de momento no os lo puedo enseñar porque no tengo las bolas de dragón porque han empezado los combates online que probablemente mañana en el directo que haremos después de sobre mediodía jugaré online vale pero vamos a jugar sin conexión jugador 1 contra la cpu vale y la primera parte es bueno elegir donde salga las narices vamos a jugar en namek por ejemplo vale y primera parte primera parte equiparos todos los slots de personajes vale porque vais a cambiar todo vas a usar ya van a recibir el beneficio todos los personajes de que tengamos ocupados en esta posición vale y por otra parte pondremos un personaje aquí pues que le veamos pues que es un poco más pocho vale vamos a poner pues yo que sé vamos a poner un salvaman donde está el salvaman por cierto ya tengo casi todos los personajes a falta de dos que por cierto también ahora os lo enseño si me sale vale esto estos dos y zamas fusionado vale los conseguís en el nivel 20 por eso en la tienda este lo conseguís si tenéis hechas la reserva pero estos otros ahora mismo pues tenéis que esperar hasta el nivel 20 vale vale pues dicho esto lo que hacemos es ponernos un personaje aquí débil mira vamos a ponernos a babadí o para dividir no me vale y iniciamos el combate 5 contra 1 es un abuso lo sé compañeros lo sé vale vamos a ir con goku daima que por cierto me parece pocho para ser la reserva que te pongan este personaje pero bueno ya os digo recordaré y os iré haciendo un poquito del pvp y guías de personaje un poquito más personalizadas pues que con el puto babadí como como cojones mete de rápido no a ver si lo he hecho ya de jajas y me va a costar ahora un huevo vale cargamos un poco de aquí mientras está aturdido tampoco tiene mucha vida saque queréis hacer el frenesí del baltón mondongo vamos ahora y pues ahora no hostia vaya piña me ha metido me ha dejado a ver algo esponja míralo al fondo del mar vale vamos a probar otro vamos a probar a bills dios de la destrucción está que guapo como carga aquí babadí como mola vale si habéis visto que sólo hemos usado a goku daima y a ya bills vale pues hostias para papá no para papá no para mamá o para vosotros jugadores no digo pues no ha sido a lo mejor si empezaremos a hacer ya las guías hoy de personajes o mañana hoy la verdad es que tengo el día complicado para subir muchos más guías y tal pero lo intentaremos vale mira ha salido bills ha venido bills aquí lo tenemos mira la saluda bills aquí tenemos a bills en persona vale experiencia de jugador misión completada con yancha misión de pericia de bills pericia de tal habéis visto que han subido las experiencias de todos los personajes que tengamos dentro hostias no ha subido la de goku daima curioso bueno pues de todos menos de goku daima quizá porque como es un personaje extra pues a lo mejor no sale pero como veis todos los demás han salido y vais subiendo poco a poco la pericia que ya os digo vais a conseguir recompensas porque ahora mismo os voy a enseñar las recompensas que vamos consiguiendo en las misiones consiguiendo esos cenis tan ansiados porque yo creo que aquí valen mala pena los cenis que la bola de dragón vale la bola de dragón sí que a lo mejor he estado jugando un poco pero veis aquí tenemos un montón de recompensas por las pericias que bueno luego las iremos como todos ahora mismo ves ahora mismo nos dan un montón de títulos pero si vamos aumentando las pericias veis nos van a dar una cantidad ingente de cenis que ya os digo que es lo que ahora mismo más necesitamos ¿por qué necesitamos tantos? pues muy sencillo, muy simple, muy simple aparte que habéis visto que nos sube un poquito lo que es la experiencia de jugador para alcanzar ese nivel 20 para poder tener a los personajes esos que os he dicho, Goku Black y Zamas fusionado dependiendo de si te has cogido la edición tocha te podrás comprar el que te falta y si no pues te compras los dos ¿vale? y necesitamos de estos todos, todos, o sea ya os he dicho que esto para mí es lo más recomendable que podéis compraros ¿vale? lo que pasa que yo soy imbécil y ya me compré toda la tienda, o sea sin más, sin más me compré toda la tienda esta y todo esto de aquí que bueno si salgan más pues ya los iré cogiendo pero ya os digo, es muy buen truco para ir subiendo las pericias, para ir consiguiendo esas misiones de pericia que nos van a dar tantísimos cenis porque es que la verdad, parece broma porque yo creo que no vale absolutamente para nada más la pericia más que para conseguir cenis de manera exagerada no mea, pero es que cuando tal, mira con 200 combates, ya tengo 100 combates pero es que, luego, ¿para qué quieres tantos cenis? créeme, te van a hacer falta los cenis, así que sin más, espero que os haya gustado espero que os vea a todos en la plataforma morada ¿vale? ya sabéis, XX, Romeo, DX, todo junto todo junto ¿vale? y nos vemos en el siguiente ¡Aquí, perú! ¡Aquí, perú! ¡Aquí, perú!